...el señor Osiel Méndez de Anda, bandera número uno y bandera número dos, el señor... ...gol, gol de los Tigres, lo anotó Jonathan Vega... ...el número cinco. ...el número uno y bandera número dos, el señor... ...el número uno y bandera número uno y bandera número uno... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de los Tigres! ¡Romotor Camilla 288! ¡Por José Sánchez! ¡Gol! 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 ¡Gol!